Este es el tiempo de despertar. Un espíritu y una mente despierta es un espíritu y una mente que está confiada, que está segura, que está tranquila, que está determinada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mente despierta, tú sabes lo que ocurre, tú asumes la responsabilidad de tu propia vida y asumes el control. No es como cuando una hoja cae en el agua. Cuando una persona no está despierta, es como una hoja que cae en el agua y el agua y el viento la mueve de lado a lado. No, no. Un ser humano despierto es consciente, sabe dónde está, sabe hacia dónde va y sabe por qué está desarrollando esta oportunidad. Así que estamos despiertos Social Economy Network para el 2022 porque este es tu año. Vamos a salir allá afuera a despertar millones de personas que están en busca de una oportunidad. Cuando tu mente y tu espíritu están despiertos, tú sabes lo que ocurre. Las cosas se te revelan antes de que existan. Ese es el despertar. Ese es el verdadero despertar. Ese es el despertar de una visión que tú te puedas sentir precisamente en este momento como si tuvieras ya los resultados. Eso fue parte de lo que nos ocurrió a este servidor y cada una de las personas que empezamos. Juan Rosado, Rafaela Santiago, Luz de García, Rani Marrero, Iván Rodríguez. Cuando empezamos, nos sentíamos como si tuviéramos el resultado por revelación de lo que íbamos a lograr porque habíamos despertado a esta gran oportunidad. Así que hoy yo te invito a que también puedas despertar porque la vida espera para ti mucha abundancia, mucha prosperidad, pero es un prerequisito para esa abundancia y esa prosperidad estar despierto. Así que es tiempo de despertar. Despierta tu potencial, despierta tu propósito, despierta tu visión, despierta tu pasión. ¿Por qué? Porque este es el tiempo para hacer cosas grandes. Dios te llamó a hacer cosas grandes. Esta oportunidad llegó a tu vida para transformarla, para cambiarla, para erradicar para siempre la pobreza, tanto mental, tanto física, emocional y espiritual. Porque ya es el tiempo de despertar. Pero para despertar tenemos que ir hacia adentro y reflexionar quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué valoramos, qué amamos y qué queremos en la vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo, estás vivito en este momento y si estás vivito es tiempo de qué? De despertar a una nueva vida. Pero qué ocurre a través del proceso de experiencia. Estas preguntas son fundamentales, son determinantes, pero muchas veces lamentablemente vivimos en una vida tan rápida y con tantas distracciones y con tantos ruidos mentales que muchas veces no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar. Y muchas veces ni siquiera tenemos contestaciones a estas preguntas. Pero hoy yo te invito Social Economy Networker porque los hombres y mujeres de esta organización son hombres y mujeres despiertos, hombres y mujeres que están buscando las respuestas a estas preguntas para darle dirección a su vida y poder encarrilar su vida hacia dónde la quieren dirigir para lograr los resultados que siempre han soñado. Despertar, despierta líder, despierta líder que me estás escuchando el día de hoy, oportunamente un espíritu adormecido, el destino que le espera es fracasar, oportunamente adormecida, un espíritu adormecido no puede oír, no puede ver, no puede valorar lo que tiene y no puede reconocer la grandeza que Dios ha depositado dentro de sí. O sea, es el momento de despertar porque un espíritu adormecido oye bien, es un espíritu que la pereza, el desánimo, el no, el no puedo, el no, no voy a lograrlo, no lo voy a alcanzar. Las rutinas del diario vivir hacen que la vida se convierta en una vida sin significado, hace que la vida se convierta en una vida rutinaria, en una vida monótona. No permitas que tu vida sea monótona porque tú eres una expresión de lo más grande de la creación y la expresión de lo más grande de la creación no puede ser monótona. Tiene que ser que apasionada, entregada, fascinada con todo lo que la gran bendición de Dios nos ofrece para poder despertar y alcanzar nuevos resultados en nuestras vidas. Pero un espíritu adormecido, una actitud de adormecimiento es muy común en este mundo que estamos viviendo porque lamentablemente a través de lo largo de nuestras vidas nunca nos enseñan estas cosas que aprendemos con Social Economic Networker. Porque yo recuerdo que en todos los años que tuve de universidad, de escuela, nunca me enseñaron cómo tener éxito en la vida. Nunca me enseñaron cómo mirar hacia adentro para descubrirme a mí mismo y saber qué era lo que yo quería y hacia dónde iba a dirigir mi vida para empezar a vivir. Y muchas personas a lo largo de la vida arrastran con una actitud de un espíritu adormecido. Sí, yo lo he visto mucho a través de este negocio cuando lo voy desarrollando. Le digo, vamos para Cancún, que allí hay una gran oportunidad de inspirarte, de despertar todo tu sentido, tu pasión, tu energía y tu fuerza. Y tú sabes lo que me responden, es que no tengo dinero. A veces vamos por ahí y le preguntamos a otra persona, oye, vamos al Sembilde porque hoy va a estar muy bueno el Sembilde. Y tú sabes lo que nos responden, es que hoy es el juego de fútbol. Ahí vamos a otra persona y le decimos, oye, vamos a dar planes, vamos a hacer una lista. Es que no tengo tiempo. Oye, siempre el espíritu dormido va a buscar excusas y justificaciones por las cuales no puedo, por las cuales no sirvo, por las cuales no valgo. Pero este equipo es un equipo despierto. Líder que me estás escuchando, ya es tiempo. Ya es tiempo de salir de ser esclavo de la cárcel de nuestra mente y de nuestras emociones. Sí, es importante porque la mente tiene muchos ruidos. Es como decía Giovanni Perotti, esa jetona que está molestando continuamente. Tú tienes que estar muy alerta, muy despierto para saber a cuál de las jetonas estás alimentando. Si estás alimentando la incorrecta, entonces creas un espíritu de qué? De adormecimiento. De adormecimiento, pero si estás alimentando la que te impulsa, la que te da entusiasmo, la que te dice tú puedes, tú vales, tú sirves, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar. Tú sabes lo que sucede? Te elevas. Pero este es el tiempo. Es el tiempo de salir de esos carceleros que nos tienen en la mente atrapados. El carcelero de la pobreza económica, de la pobreza emocional, de la pobreza espiritual, el carcelero de la desánimo, del del pesimismo. Por favor, la indecisión, las excusas, las justificaciones. Es tiempo de votar la llave de la cárcel y salir de tus cárceles mentales. Para qué? Para ir allá afuera a despertar a muchas personas que están en busca de una oportunidad. Pero cuando estamos despertando, tú sabes lo que nos ocurre? Nos ocurre a todos. Cuando estamos despertando a una nueva vida, siempre va a haber resistencia. Siempre van a ocurrir obstáculos, van a ocurrir crisis y la batalla no es afuera. Sí, 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 porque no es cuán grande es el hombre o la mujer en la batalla lo que cuenta. Lo que cuenta es cuán grande es la batalla dentro de sí. La pregunta es cuán grande es la batalla dentro de ti? Porque eres tú el responsable. Eres tú el responsable de tu vida. Eres tú, porque lo único que tú tienes es el tiempo de tu vida para hacer cosas buenas, para hacer cosas grandes, para crecer, avanzar y alcanzar el propósito por el cual tú llegaste a este planeta Tierra. Pero para poder salir de esa cárcel, lo primero es tener una mente despierta y alerta. Cambiar tu forma de pensar, conocerte a ti mismo, soltar las cargas del pasado que no nos dejan avanzar, que ya pesan demasiado. Adquirir nuevo conocimiento a través del sistema, a través del equipo, a través de estas videoconferencias. Aprender a desaprender. ¿Para qué? Para que surja el hombre nuevo, la mujer nueva, que va a ser la que va a construir este negocio. Por eso yo recuerdo cuando estábamos empezando en el proyecto que Rafaela me decía, pero es que yo no sé si lo puedo lograr. No, Rafaela, tú no eres la que lo va a lograr. Es la mujer que va a nacer dentro de ti porque tú has despertado a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Y Dios puso dentro de ti lo que se requiere, la semilla de la grandeza, para que tú puedas lograr grandes cosas en tu vida. Vamos a despertar todo. Líder que me estás escuchando, es tiempo de despertar. Y tienes que crear nuevos hábitos para despertar. También tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Tienes que, en otras palabras, morir y volver a nacer. ¿Así para qué? Para darle paso a todo eso bueno que Dios ha reservado para ti. Pero es tiempo. Es tiempo de ya dejar de dar vueltas en ahí, en ese desastre. Hay personas que pasan 30, 40, 50, 60 años de su vida dando vueltas en el desierto. Cuando la tierra prometida está al frente, lo único que tienes que abrir los ojos y despertar y caminar en fe hacia ella. ¿Para qué? Para que todos tus sueños, para que todas las cosas que has anhelado se puedan realizar y las puedas lograr en tu vida. Social Economy Networker, despierta. Porque tenemos en nuestras manos la más grande oportunidad que jamás has existido en los negocios de redes de mercadeo. Tienes la compañía, tienes los productos, tienes el plan de incentivos, tienes el equipo de Social Economy Networker, tienes el sistema que te enseña cómo hacerlo. Tienes todo lo que se requiere y tienes lo más grande, tu potencial, tus talentos, tus dones que Dios depositó dentro de ti. Pero es una responsabilidad tuya despertarlos, no los dejes dormidos y libéralos para que tú puedas lograr y alcanzar todo lo que tú te has propuesto en tu vida. Así que, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Te ha preguntado alguna vez eso? ¿Ha reflexionado qué es lo que tú deseas? La gente desea vivir una vida de significado y de propósito. Queremos que nuestras vidas cuenten, pero no queremos que nuestra vida sea cualquier cosa. No queremos que sea una velita pequeña, que el viento la sopla y la apaga cuando le... Queremos que nuestra vida sea una antorcha grande, espléndida, porque hemos dejado un legado a futuras generaciones. Líder, es tiempo de despertar. ¿Qué es lo que tú deseas? La gente desea compartir con su familia, pasar más tiempo con sus seres queridos, pasar una semana en los parques de Disney World con sus seres queridos y su familia y verlos divertirse. La gente desea poder ir a ver las maravillas del mundo porque Dios las puso ahí para que tú las puedas observar y tú las puedas disfrutar, como son las cascadas de Iguazú, como es el gran cañón del Colorado. Dios ha creado grandes cosas que nos pueden ayudar a que a comprender la grandeza de la creación. ¿Qué es lo que tú deseas? La gente desea poner un esfuerzo y ser reconocidos. La gente desea tener una vida con menos presión, con más libertad. ¿Qué es lo que tú deseas? La gente desea muchas veces saldar las deudas, saldar de su casa, mandar sus hijos a las mejores escuelas, poder ayudar a sus padres en la vejez porque tú produces un excedente de dinero y lo puedes hacer porque económicamente has producido el resultado. ¿Qué es lo que tú deseas? Pero más importante aún, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr eso que tú deseas? ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar a cambio de eso que tú deseas? ¿Estás dispuesto a poner lo mejor de ti? ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro para descubrirte y poder sacar todo ese potencial que Dios te dio al máximo grado posible para que seas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a eso? Social economic networking. Es tiempo de despertar. No perdamos la oportunidad. Seamos lo mejor que podamos ser. Hagamos lo mejor que podamos hacer. Porque este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo para la grandeza. Este es el tiempo para salir allá afuera y despertar millones de personas que están en busca de una opción, en busca de una oportunidad. Nosotros como organización, juntos, podemos crear una nueva conciencia colectiva donde la unión, la paz, el amor, la colaboración. Podemos influenciar la vida de muchas personas para bien. Juntos los podemos lograr. Juntos los podemos hacer. Son 21 años de trayectoria, pero ahora es nuestro tiempo. Ahora es el tiempo de convertir la obra de este gran equipo social economic networker en nuestra mayor obra de arte, donde la vida de millones de personas será transformada, será cambiada para un tiempo mejor. Es tiempo de salir del cautiverio. Es tiempo de liberarse de las cadenas. Es tiempo de dejar el pasado atrás. Es tiempo de abrir tus ojos y tu mente y tu espíritu y tu corazón. Porque ha llegado el tiempo de despertar. Estamos vivos y la vida nos dice, ese es el tiempo para lograr grandes cosas. Líder que me estás escuchando, que este año 2022 sea un año de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de mucha abundancia para ti, para tu familia, para tus seres queridos, porque es tiempo de despertar y el despertar requiere que estés aquí y ahora. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.